Amigos del Profe de Música, bienvenidos al tercer videotutorial correspondiente a la novena posición de la guitarra en donde seguimos avanzando con este fabuloso método de guitarra del maestro Mateo Carcassi Op. 59 y para la lección de hoy vamos a estudiar lo que es el preludio el preludio en la nos arroja una tonalidad en novena posición una tonalidad de la recuerden que previo a este tutorial ya hicimos la escala mayor en novena posición escala de la y el ejercicio rítmico melódico armónico también en novena posición correspondiente a esa tonalidad y a esa posición página 49 de este libro los invito a que pasemos a nuestro típico tablero con las gráficas que nos han ayudado muchísimo a comprender mejor y hacernos entender en estos cursos para que sea como más entendible todo, poderse entender, hacerse entender tengan en cuenta que todo esto que estamos haciendo pues ya lo hemos venido estudiando con minucia desde varias lecciones, pues tenemos 300 lecciones si algo no les queda claro pues me describen, me consultan o pueden mirar las lecciones anteriores que también estas les ayudan a ustedes muchísimo a comprender y pues por supuesto a tocar de una mejor manera bueno tenemos la escala mayor de 2 esta gráfica siempre la dejo así aquí porque esta gráfica la vamos a usar más adelante en algunos elementos de teoría de la música como son las escalas modales, comprender la escala con sus intervalos, intervalos mayores, menores, justos, aumentados, disminuidos, súper disminuidos, súper aumentados, lo que es tritono, lo que es intercambio modal, entonces esto por eso me gusta dejarlo ahí para que nos familiaricemos con esto y lo vayamos entendiendo ya hemos hecho algunas cosas en el curso básico pero ya dentro de poco vamos a hacer algo más pesadito, más complejo para tocar de una vez en la guitarra bueno entrando ya en materia recuerden se ayudan de esta gráfica que es la escala mayor de la está arrancando en dono pero tengan en cuenta que la escala mayor es la escala mayor de la por la armadura que tenemos de tres sostenidos y la escala de la va de aquí a aquí el resto de notas son notas extendidas y con esta figura de aquí la azulita ustedes se pueden también apoyar para poder entender en donde va cada una de las notas si han hecho bien la escala mayor y los ejercicios esto les va a ser muy fácil de comprender bueno abuelo de pájaro y como para entender un poco esto que vamos a hacer tenemos acordes, aquí hay un acorde, aquí hay otro acorde aquí hay otro acorde, aquí hay otro acorde, aquí hay otro acorde otro acorde y otro acorde entonces la invitación que yo les quiero hacer es que primero entiendan la obra desde la parte armónica que en realidad son acordes hechos en arpegios para que visualicen número uno los mapas de los acordes y número dos el movimiento armónico que vamos a tener listo entonces en ese orden de ideas observamos que aquí está haciendo un la mayor recuerden la triada mayor de la y vamos aquí con una marcación la triada de la es por 1 3, 5, listo la, do sostenido porque es mayor y mi, listo y si observamos cada una de las notas pues tenemos el la tenemos repetición del la, el do sostenido vuelve y repite la y un mi la, do sostenido y mi y si lo observamos en la guitarra pues eso equivale al mapa del re mayor que hacemos acá pero puesto en novena posición y con el bajo en la listo voy a hacer el mapa de ese acorde aquí novena posición entonces hacemos el mi acá el la acá y el do acá miren que está el triangulito de re mayor y por supuesto tiene que ir el la al aire listo, ese la al aire entonces ahí ya les queda claro digamos el, el esa tonalidad entonces y se toca así ¿no? si, pueden hacerlo un ejercicio también es esa la invitación a que descubran la guitarra ¿qué pasa si arranco acá? suena rarísimo o puede uno decir, venga, será que esta desafinada la guitarra y la revisamos aquí cambia la temperatura donde yo estoy, mucho entonces las cuerdas se desafinan con una facilidad ahí ya quedó acá y nos pasamos bueno, etcétera eso les ayudó a ustedes a conocer la guitarra y a tener un reconocimiento sonoro también motriz ¿no? entonces ya tenemos que es todo ese primer compás haciendo ese mapa que ya les dije de re mayor pero en novena posición espere que no quiero ese circulito si no lo quiero cuadrado esto ya lo hicimos seguimos adelante eso fue novena posición ahora nos dice el autor de esa novena posición vamos a pasar a séptima posición es decir hagamos lo siguiente y vamos a analizar que triada corresponde esto es no se quiere dejar el cuadrito esto de acá lo vamos a hacer tiene un re tiene un fa y un si que acorde será y estamos en la mayor re pues hagamos la triada antes de mirar la guitarra la fundamental digamos que es re fa sostenido y la ah y eso equivale a un re mayor re fa la la triada de re mayor entonces vamos también a señalarlo re fa si oh pero tenemos un si entonces que pasa y es un si natural entonces de pronto no es un re mayor sino podría ser un sol si y no tiene la fundamental entonces cogemos y borremos yo casi no uso el borrado pero usémoslo y esto hace parte de la dinámica de revisar que que notas corresponden a cada uno y y es bueno explorar así porque uno va reflexionando digamos las notas esa es también la invitación que les hago entonces volvamos a hacerlo re tenemos el fa sostenido tenemos el si fa sostenido vuelve a ser re que acorde es este si re fa es un acorde de si menor revisémoslo si re y fa es un acorde de si con bajo en re por supuesto si mírelo acá si re fa le ponemos el octavo si si tenemos el mapa del si menor es el si el típico si que todos hacemos si entonces ahí ya sabemos que armónicamente corresponde a un si mayor y ahora si revisemos las notas aquí listo este re de acá pues obviamente es el re al aire cuarta cuerda al aire este fa que es un fa sostenido equivale y estamos en en séptima posición no esta es una de séptima entonces equivale a este re de séptima posición después hace un si y después hace un fa sostenido que podemos hacer ahí tener cejilla hacer cejilla y si nos fijamos en la digitación está haciendo dedo uno dedo uno dedo uno dedo uno eso equivale o quiere decir que es un simple y sencillamente esto perdón y ahí ya tenemos dos compases y la misma historia ¿qué pasa si hago? no está no está hostigante como el mayor aquí va la quinta pues entonces miren la mayor si menor y ¿qué pasa a continuación? vamos a la cuarta posición pero antes marco para que todos estemos en la jugada cuarta posición y ¿qué notas están diciéndonos que toquemos revisemos mi que vendría a ser mi de sexta cuerda aquí no está en el pentagrama digamos ni acá porque es un mi muy grave hace este mi en cuarta posición con el dedo dos si entonces vamos marcando estamos haciendo un mi después hace un sol sostenido ¿no? este sol este mi perdón estamos ¿en qué posición? en cuarta posición una, dos, tres, cuatro este mi debe ser listo y después hace un sol sostenido que es este sol sostenido entonces tenemos dos notas mi sol aquí después ¿qué hace? vuelve al mi que ya lo tenemos y después hace un re hace un re ese re a ver miramos de dónde sale hay que estudiarlo ahhh ya lo pillé este re tercera cuerda y estamos en cuarta posición ese re y hay que decir un re que el re queda bien allá marquémoslo acá mi 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 esto que es eso es un mi siete si mi sol no está el si y después sigue el re que el re se cerró la ventana que el re sería la séptima re mi si la séptima séptima pura entonces miremoslo acá ahí está el mapa aquí está el mapa señalo así este es el mapa no espere que yo quiero siempre lo hago coger una herramienta diferente y hago clic mire el mapa mi al aire y estos tres dedos acá y cuando lo revisamos en la guitarra pues es esto es esto este es el mi y este es el si que equivale al mi pero para poder hacer la séptima la mando acá entonces hace mi siete y estamos en la mayor entonces recuerden que la dominante siete es mi en la mayor dominante es mi entonces y el mi dominante lleva la séptima menor no mayor sino menor ahí lo tenemos si y en cuanto a la tocada pues vendría a ser o sea la mano derecha es idéntica todo el tiempo no cambia listo entonces tenemos acá no quiso salir bien y ahí tenemos la idea es que se lo vayan aprendiendo y como es séptima de dominante la dominante hacia donde jala hacia la para dar reposo entonces si estoy en mi tengo que ir a la o acá o acá o acá que otro lado o acá si entonces aquel a nos va a jalar entonces revisemos ese mi7 hacia aquel a nos jala si es un la mire que si es un la pero vamos a marcarlo la y es un la mayor por función de un alumno entiende que es un y tiene que definir la nota quinta posición listo entonces tenemos un la un mi a ver ese la equivale a este al aire este mi en quinta posición 1 2 3 4 5 equivale a este mi después se hace un la ese la equivale a este vuelve al mi que ya lo tenemos y después se hace un do sostenido que es este entonces si ustedes se fijan el mapa ya está ahí puesto si ustedes se fijan hacia esto escoger el fa mayor y yo siempre parto de aquí porque nosotros hemos estudiado mucho la armonía en primera posición con cuerdas abiertas escoger el fa pero hacerlo con media cejilla así y quito este dedo para que me facilite y lo muevo acá es un la fa fa sostenido sol sol sostenido y la y ahí está se hace solo una vez taca 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 entonces mira si ahí está después de eso ahí se hace una cosa muy abrupta muy rara que es irse a un acorde y vamos a mirar porque está compuesto ese acorde porque notas entonces un re sostenido caramba re sostenido mirelo ahí re sostenido después hace un do natural ups do natural aquí después hace un fa fa sostenido por supuesto por qué por qué natural porque puso un b cuadro ahí voy a borrar un poquito donde está el borrador aquí ahí hay un b cuadro en el do bueno hace el fa sostenido vuelve al do entonces tenemos un do re pero te recibo marqué bien no re lo marqué mal entonces pero borramos porque es un re natural listo re natural entonces tú 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 yo por qué marqué re si no hay re a ver suele suceder y esto es normal y pues es válido y acá o sea la invitación que quiero hacer desde ahora es que ustedes se sienten y reflexionen todo y si pueden rayar pues rayen y marquen ah mire el re sostenido era la fundamental y marquen re sostenido fundamental listo re sostenido fundamental o bajo no sabemos si es fundamental do natural do natural fa sostenido fa sostenido y vuelve a hacer el do y aquí hace un la aquí hace un la que viene a ser eso un re sostenido menor no un la no un do no un fa sostenido menor tampoco un semi disminuido de re sostenido si disminuido semi disminuido tiene la séptima re sostenido do tiene la séptima la séptima es do re fa sostenido su la la séptima menor si es un disminuido re sostenido disminuido semi disminuido es este el mapa que que siempre yo les digo que hagamos para soltar un poquito los dedos y ahí entonces mire a lo así es un efecto de dominante para volver al especie de intercambio modal y cae al la dominante termina en la hay que estudiarlo quiero que el análisis lo sigan ustedes en cuanto lo siguiente ahí ya les di un breve empujoncito esto es un la mayor con bajo en mi esto es un mi 7 en tercera posición suena así ahí está sigue y ahora digamos este cambio acá es complicado pueden ir sí como un retard dando ahí para no pero es que no lo estoy leyendo ahí ve ahí lo van tocando estudienlo no es tocar por tocar es estudiar y el estudiar es cómo lo toco mejor cómo suena mejor cómo lo entiendo cómo lo comprendo cómo me aprendo el diapasón o sea es que son muchos aspectos leer la partitura y tocar la guitarra no lo es todo es entenderlo y darle un sentido si hay una dificultad técnica de pasar acá acá pues y ahí lo van mejorando si lo vamos mejorando yo me incluyo ahí porque yo sigo estudiando todo esto ese es el preludio ya son acordes en arpegios ya hicimos escala y hicimos ejercicio rítmico melódico y ahora esto ya estamos preparados para tocar el último tema de las posiciones que en este caso es la novena y avanzar y avanzar vamos con toda es difícil esto de las posiciones sí porque usamos cuatro dedos usamos cejilla hay que desgastarse un poquito más tocando esforzándonos demanda más tiempo más preparación más juicio es como volver y en realidad es volver a aprender la guitarra porque aquí ya la podíamos tocar pero aquí nunca habíamos explorado y estamos explorándola así por encima porque hay que consolidar todo esto que estamos haciendo y pues para ello vamos a usar otros autores y otras obras que son ajenas al método de Mateo Carcasi estudien póngale ganas tenganse paciencia tenganse mucha 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 paciencia bueno no es más lunes jueves clase en vivo y en directo por youtube y facebook a las 5 de la tarde hora de colombia los viernes a las 8 de la noche también youtube facebook el profe de música aún en el facebook tenemos clase de zoom las personas que quieran pues tienen que tocar o tocar así sí o sí el Mateo Mateo Carcasi algunas obras para saber si están en el curso en el nivel medio avanzado me gustaría que todos estuvieran ahí pero pues hay que ir filtrando porque tenemos gente con mucho nivel que están tocando muy bien muy interesados y muy atentos entonces vamos a estar ahí pendientes esto que más les digo yo por favor un like si les gustó el video por favor que se suscriban estudien mucho compartan con sus amigos compartan esa música que están haciendo y pues visite el sitio web www.elprofedemusica.com que allí van a encontrar este material bien organizado bien bonito para que lo puedan descargar y así lo puedan conservar de manera gratuita eso es un detalle que tenemos con ustedes para que puedan aprender guitarra de la mejor manera no es más les hablo Jorge Hernán Castro el profe de música y nos vemos en el próximo video tutorial bye bye muchas gracias chao chau